Si me tienen que dar a elegir, prefiero gente que no me deje un minuto tranquilo exigiendo esto, aquello y lo otro. Miren, no creo que pueda dirigir esta ciudad la misma gente que aplaudió, jaleó y apoyó los recortes de Cospedal. La tiene que dirigir gente que estuvo en contra de esos recortes y que quiere volver a una ciudad emprendedora, dinámica, activa, creadora, energética, como ha sido siempre Albacete. Es algo tan sencillo como eso.